La Navidad La Navidad Sobre la mesa un pan dulce y un arbolito Y unos juguetes jugando sus hermanitos Juanito de la Inocencia Canta en dormido la cuna Así por dentro del sueño Pasa llorando la luna Así por dentro del sueño Pasa llorando la luna Se le va hundiendo En los ojos largo el camino Y distraído se queda Con su destino Y distraído se queda Con su destino Ya está soltando campana La noche buena Y en el arbolito cantan Las arboledas Y en el arbolito cantan Las arboledas Juanito de la Inocencia Canta en dormido la luna Canta en dormido la luna Así por dentro del sueño Pasa llorando la luna Pasa llorando la luna